Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jerry. Me puse un nombre, un nombre espiritual, Ab Allah, que significa servidor de Dios, y quiero comentarles un poco por qué le puse conciencias despiertas a este blog y cuál es mi objetivo. Si se dan cuenta, bueno, estoy hablando sobre temas que no regularmente se comentan en nuestro círculo social, en nuestro círculo familiar, y quiero que sea este espacio como un lugar para que tú te puedas expresar abiertamente, que puedas hacer comentarios sobre los temas que expongo en este blog y que te sientas con toda la libertad y toda la confianza de expresar lo que sientes. ¿Por qué le puse conciencias despiertas? Muchos años atrás yo me encontraba en una situación dispersa en mi vida. No sabía realmente hasta dónde me dirigía. Lo que estaba a mi alrededor me había modificado mi forma de vivir. Me encontraba en una situación donde ya no sabía qué pasaba, no sabía qué pasaba con mi relación trabajo, porque no tenía el mejor trabajo, no tenía casi dinero, no tenía un lugar estable donde vivir, no tenía una relación sentimental estable tampoco, y no sabía qué estaba pasando hasta que un día una maestra de teatro de Paz Descanse me dijo, Jerry, lo que necesitas es pensar más positivo. Y yo le dije, perdónenme Lolita, pero yo soy la persona más positiva. Y me comentó que si no la veía cuando yo regresara a México en mis vacaciones, que me compraron un libro, un libro de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, para que me diera cuenta realmente qué estaba pensando y cómo estaba pensando. Ya no la vi, regresé de vacaciones y después de tres meses pasé por una librería que decía un letrero ahí de descuento de libros y me acordé del libro que me había comentado. Entonces compré ese libro y dije voy a leerlo tantito. Entonces afuera había un jardín, estaba la librería en Coyoacán, entonces me salí a leer ese libro. Yo dije voy a leer un poquito y me quedé cerca de dos horas leyendo ese libro. Ahí me di cuenta que realmente no estaba pensando correctamente. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar. Me empecé a dar cuenta que en la forma que yo pensaba no era la correcta, no era la adecuada. Y eso es lo que sucede. Es lo que sucede con nuestras vidas a veces que no sabemos hacia dónde vamos porque no nos damos cuenta en la forma que pensamos, en la forma que sentimos, en la forma que estamos reaccionando ante cualquier estímulo de nuestro exterior hacia nosotros. Entonces es muy importante que nos demos cuenta sobre lo que estamos pensando, sintiendo y viendo. Entonces este pequeño blog es como una invitación para que empiecen a descubrir qué es lo que tienen, pero qué es lo que tienen adentro. Para que a través de esta información puedan sentirse guiados de alguna manera o se sientan como en confianza y en familia, para que puedan entender el sendero, hacia dónde pueden dirigirse y ya lo voy. Hoy te regreso.